Que los guerreros no saben porque vinieron 5 minutos antes que comience el programa No pongas una marca amarilla, no la pongas, que duras estas confusiones Los capitanes no están decididos a perder ni un solo punto Hoy, guerreros y combatientes se enfrentarán en nuevos desafíos Cada uno tendrá que poner a prueba su habilidad y fuerza en cada juego En esta guerra no está permitido rendirse EEG, el gran clásico Buenas tardes, guerreros y combatientes luchan por seguir sumando puntaje Nuevo juego, somos estos... Es guerra Buenas noches con todos, efectivamente Hoy seguimos acumulando puntaje, lo ponemos en pantalla, señor director, por favor Porque el día viernes, Piero, hay tremendo premio Y encima, si sea lo que quiere decir Patricio Parodi, tiene algo que decir El día de ayer los combatientes no jugaron el dado, entonces serían 30 puntos más para nosotros Cubo, el cubo, el cubo, ¿sabes qué es lo peor, Piero? Dime qué fue lo peor, comenzando el programa Que se le dio la oportunidad a Rafael que lo juegue Y no lo quiso jugar Y esa rebeldía de Rafael le ha costado que ustedes hoy día tengan 30 puntos menos Bueno, antes que nada, buenas noches a todo el mundo Bueno, es cierto, el día viernes El día viernes hay un premio Pero a mí sí me parecería bastante injusto Le voy a pedir por favor al tribunal Ya que andamos de vacaciones juntos Le voy a pedir por favor al tribunal Que por favor considere que el día de ayer Fue un programa distinto Porque cuando hay divas, obviamente, uno puede calcular los tiempos De en qué momento va a entrar el programa y en qué momento no Ayer se alargó mucho divas, estuvo espectacular, lindo, bailaron buenísimo Pero eso nos perjudicó a nosotros Al no tener la posibilidad de un programa completo Para poder utilizar el cubo Piero, te daría la razón Si es que yo no le hubiera dado la oportunidad a Rafael que lo use Le dije, Rafael, usamos los dos Y dijo, no, no quiero Sí, Matías, pero, perdón Eran las 7 y 20 de la noche O sea, faltaba una hora de programa Entonces no vas a decir a mí Que eso no es una buena justificación A ver, Pato, algo que quiere decir, Pato Sí, que Piero, si fuera la primera vez que hay el programa divas Te la podría pasar Pero no es primera vez que hay divas A ver, un ratito Nosotros ya sabemos que cuando hay divas Normalmente cuando hay divas no hay cubos Perdón, cuando hay divas no hay cubos El día de ayer se utilizaron los cubos Ok, Piero, pero ya sabemos que cuando hay divas Hay dos o máximo tres juegos Además, hay una cosa, Patricio Hay una cosa que me da mucha risa Con el cariño que te tengo Pero tú siempre dices Mira, yo te la dejaría pasar Tú no tienes que dejar pasar absolutamente nada Acá quien toma la decisión es el tribunal Ah, bueno Lo que quiero decir, yo te tradujo Lo que quiero decir, Patricio No reclamaría así Matías, te hago una pregunta Si Patricio pidió primero el micrófono O yo me acerqué primero al set Para pedir el cubo A ver Bueno, escúchame Antes de continuar Rafael, te pediría que te afeites No, pero Rafael Te han dicho mil veces que tienes que venir afeitado No sé por qué no viene afeitado Rafael Cardoso Buenas noches, señores conductores Buenas noches, tribunal Señor Rafael Vaya a afeitarse Si quieren regresar a hablar Vaya a afeitarse Vaya a afeitarse Vaya a afeitarse Gracias, Rafael Que lo acompañe J.Bens o no? Jota? Quiero ver el señor Jota Que lo acompañe J.Bens o no? Que compartan la máquina a a afeitar o no? Es así, desarrollado Que lo acompañe señor Jota, por favor A afeitarse Jota, vaya a afeitarse Paloma Y ojo Yo No estoy bromeando Ya hablé muy, pero muy claro No entiendo por qué Por encima de esto Siempre viene con la barba crecida A partir de la fecha Cualquiera de ustedes Que venga Como le da la gana Les quitaré puntos Y aparte Será suspendido el programa Me parece bien Es correcto Eh, perdón Con respeto a su pedido Señor Dígame Tiene razón Ayer Fue un programa Atípico No se completaron Las dos horas de competencia Así que Solo por ayer Que hubo Divas Su petición Señor Gampiero Será Afrontada Pero el día de hoy Que increíble Será Obligatorio El uso de los cubos Ahora Perfecto Perfecto Perdón, ¿qué quería decir? Patricio, ¿qué quieres decir? Sí, la semana pasada Hubieron dos días Que nosotros quisimos Al Mundo Estrategia Y por X reclamo Que hubieron durante la competencia Se acortó el tiempo Del día No fue el juego siguiente Y tuve que perder los 30 puntos O sea que porque yo me quedo callado Al inicio de cada programa Yo no reclamo los 30 puntos Como lo hacen Gampiero Los combatientes A ellos si le dan La oportunidad ¿Se la pasan? Señor Patricio Mando dura Pero me recuerdo Que se escribió Todo el programa A ver, señor tribunal No se supone Que cuando inició El programa de ayer Ustedes dijeron Que se iba a jugar el cubo Por ende Si sabían que había divas Debieron organizarse Con el tiempo No es culpa de nosotros Que el equipo De los combatientes No se haya organizado Y que el capitán No haya hecho bien su función No nos parece justo Señor Gino Cereto Ayer Solo hicieron dos juegos Pero Pero el tribunal Escuche el tribunal Pero el tribunal Antes de continuar Todo bien lo de Gino Pero Te queda bien la barba Pero yo creo que también Debería ir a Ya, ya Me voy a ir a afeitar Yampiero Pero no cambiemos el tema ¿Por qué Ya definió el tema Por qué no le van a quitar los puntos? No me parece lógico Me parece totalmente injusto Pero al tribunal sí le parece lógico Es más Matías Matías No di una orden Ok, pero Matías No di una orden Perfecto No importa lo que usted diga No, porque Matías Le dio la oportunidad A los combatientes De utilizar el cubo Señor Gino Esto es lo más injusto Ya di una orden No se puede hablar con usted Tribunal Lo único que le pido Que hoy Quiero ver competencia Perfecto Este tribunal Y les digo Que les quede muy claro Esta fecha Viernes 26 de julio Recuerden ese día Viernes 26 de julio Más adelante les diré ¿Qué pasará con el viernes 26 de julio? El viernes Bien Bueno Una fecha Bueno Una fecha especial Vamos a empezar a competir Perdón Solamente quería Espero que sea algo Cortito Es con el tema del cubo Lo que pasa es que cuando yo me acerqué A hablarlo del cubo Me dijeron Tienes que estar uno con el cubo en la mano Para decir Voy a utilizar el cubo Segundo ¿Cuál es la forma correcta? Si estamos en la parte exterior Tenemos que venir Hasta acá donde están los conductores Para decir ¿Queremos utilizar el cubo? ¿O tenemos que desde afuera Pedir micro para que nos den? ¿Cuál es la forma correcta Para que no pase lo de ayer? Mira Me indica producción Cubo en la mano Con el conductor Cubo en la mano Con cualquiera de los dos No tiene que ser el conductor del equipo Vamos Bien Comenzamos con la competencia Entonces el día de hoy ¿Con qué comenzamos Patias? ¡Precisión! ¡El Marriles! Muy bien Primero frente a piezo Va El clásico del pacífico Patricio Parodi Contra Pancho Rodríguez Y empezamos Vamos Pato ¡Precisión de Marriles! Juego nuevo en esta guerra 3 ¡Tres, tres, tres, dos, uno más! ¡Dale Pato, dale! ¡El clásico del pacífico! ¡Patricio y Pancho! ¡Vamos, buenísimo Pancho! ¡Dale con todo, vamos! ¡Dale Pato! ¡Vamos que es nuestro, vamos! ¡Pancho Rodríguez y Patricio Parodi! ¡Dale Pato, dale! ¡Aquí está lanzando el barril! ¡Vamos! Tiene que pasar entre los dos barriles Del mismo color Me gusta esta definición ¡Lanza Pancho! ¡Lanza Patricio! ¡Se va! ¡Vamos! ¡1 a 0! ¡Se enfrenta Tepa y Rosalcena! ¡Espectacular! ¡Increíble! ¡Me encanta esta definición! ¡Espectacular! Oye, Matías, una consulta nada más Con el tema de la competencia ¿El barril tiene que estar Detrás de la línea amarilla? ¿Sí o no? No, creo que la persona ¿O todo el competidor? Rápidamente, alguien de producción ¿Son los dos o la persona Nada más detrás de la línea? A ver, dígame Atrás, los dos Ok, el competidor y el barril A partir de ahora Detrás de la línea ¿Ok? Listo, detrás de la línea Los dos, competidor y barril ¡Vamos! ¿Listos? ¡Vamos! ¡3, 2, 1, va! ¡Vamos! ¡Juego nuevo en este Giro de Precisión de Barriles! ¡Vamos! ¡Nos recuperamos! ¡Vamos, competente! ¡Vamos con todo! ¡Vamos, Rob! ¡Rosangel Pinoza y Tefalosa! ¡Ale, Rob! ¡Vamos! ¡Avanza, Rob! ¡Bien, Tefa! ¡Vamos! ¡Viene este paril! ¡Rosangel Pinoza ¡Vamos con toda la chica! ¡Vamos! Ahora tienen que lanzar ¡Eso! ¡El barril! ¡Y debe pasar por el centro! ¡Lanzó, Tefa! ¡Sí! ¡No, no! ¡Regresa, regresa, regresa! ¡Vamos, Tefa! ¡Vamos, prepárate! ¡Tómate tu tiempo para poder lanzarlo! ¡Tefa, Rosangela! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Esa va, esa va, Tefa! ¡Esa va! ¡Yay, ay, 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 ay! ¡Espinoza! ¡Buena! ¡Va a seguir, va a seguir! ¡Ojo! ¡Va a seguir, Tefa! ¡Va a seguir! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡A ver! ¡Ahí está Tefa! ¡Tefa la intenta nuevamente! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos, que Mario sabe lo que ha pasado! ¡Vamos! ¡Va a lanzar nuevamente! ¡Rosangela, que la han penalizado! ¡Y allí lanza Tefa! ¡Vamos, Tefa! ¡Sí! ¡Rosa! ¡Vamos a... Patricio nos va a aclarar lo que pasó y que Mario se dio cuenta! ¿Cuál iba a ser tu reclamo, Patricio? Tiene que saltar por encima del barril. Tiene que saltar atrás cuando pones el barril, claro. Es saltar por encima, Rosangela el primero, entró por el costado. ¡Está bien, está bien, está clarísimo! ¡Rosangela entró por el costado! ¡Es correcto! ¡Es correcto! ¡Vamos, chicos! ¡Sefenta, J y seis! ¡Dale, J! ¡Dos acero marcadores están ganando los guerrilleros! ¡Dale, J! ¿Qué pasa, Rosangela? Espera un segundito. No, quiero mi revancha. ¡Ah, bueno! ¡Es un momento! ¡No, ahí nomás! ¡Tranquino, no! ¡Vamos con la revancha! ¡No, el capitán no quiere, ojo! ¡A él no quiere revancha, pero ya pidió! ¡Listo, dale, Tefa! ¡Ya lo pedido! ¡Pero, pero...! ¡Dale, Tefa, dale! ¡Vamos, Rosangela! ¡Vamos con la revancha! ¡Vamos! Espera que está colocando el guante. Pero pide revancha y no está lista. ¡Vamos! ¡Dos! ¡Uno más! ¡Vamos! ¡Dale, Tefa! ¡Rosangela pidió revancha y aquí la tiene! ¡Vamos, vamos! ¡Rosangela pidió ese Tefa! ¡Rafael, el punto! ¡Vamos, ah! ¡Rafael no quiere esta revancha! ¡Vamos, Tefa! ¡Vamos! ¡Rosangela! ¡Vamos, Tefa! ¡Asegura el punto! ¡Vamos, asegura el punto! ¡Dos a cero! ¡Están ganando los guerreros! ¡Tefa va a lanzar Rosangela también! ¡Ata, recógelo, recógelo, recógelo! ¡Corre, Tefa! ¡Gracias! ¡Dos! ¡Dos! ¡Dos a cero! ¡Vamos, Tefa! ¡Se fue el punto, Isai! Escúchame. Si un capitán no tiene voz acá, después se queja de Ivana. Ivana, para mí, es mejor que a esa chica compitiendo. A ver, a ver. Ay, pero ponte acá. Rafa. Ponte acá, Rous. Ponte acá. Rafa, Rafa, te voy a decir algo. Rafa, no, no, no. Te entiendo tu molestia, porque... Pero en todas las... Incluso cuando jugamos tortas, nadie le pregunta al capitán, ellos piden revancha y automáticamente, si Mr. G dice revancha, es revancha. ¿Le sirve a ustedes la más débil pedir revancha? Habla con ella y dile que no pida. A ver, a ver, a ver. Ubícate, Rafael. Por el simple hecho que seas capitán, no te da el derecho de mandonear y creerte lo máximo y minimizar a la gente. Ubícate, ubícate. Porque sí, me parece justo una revancha. Escúchame. Perdiste dos veces seguidas. Perdimos dos puntos por tu culpa y te parece justo. Dos puntos. La primera supuestamente había una falla. Hubo un error, ¿no? Que hay que reconocer. Si hubo un error, entonces quise reivindicarme. Pero Matías cambió de Barbie, ¿no? Tú pediste revancha, ¿sabes por qué? No por el equipo. Por orgullo. Existe por orgullo. Y mira ahí, mira lo que pasó. No pensaste en equipo. No pensaste. Bueno, a veces se gana, a veces se pierde. Así es la vida. ¿Qué? Siempre se va a ganar. Hay que saber perder. ¿Qué pasa, Juno? No entiendo algo. O sea, ¿puedes perder, pero vale patear el barril como la pateó Rosángela? ¿Cómo? ¿Pateó? ¿Nurro? ¿Pateó el barril? No, la Barbie no puede hacer eso. La verdad que... Pero ya no es la Barbie o sigue siendo la Barbie? Quiero ver si pateó. ¿Bailas con Tepa? A ver, pateó. Vamos a ver. ¡Oh, no! Esa patadita es de la Barbie para que entre, pues. Ah, para que entre. Vamos a jugar. Muy bien, se enfrentan. J y Zahid. J y Zahid. Se afectó J ya. ¡Vamos! ¡Tres! ¡Juego nuevo, vamos! ¡Uno más! Vamos, Chito, que vamos perdiendo con 65 puntos. Vamos con todos, Zahid, dale. Zahid y J vienen con su barril. Bien, J, espectacular. Avanzan los dos. Zahid para abajo. Vamos, J. J, J. Calculan, lanzan. Quedan cortos. Dale, vamos. ¡Uy, casi, J. Zahid. Dale, Zahid, dale, 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 dale. Ahora se ve un poquito. Ah, no, J mismo. J. ¡Dale, falla! Vamos, Chito, vamos. Dale, Zahid, vamos. Dale, J, dale. Ahí va J. Esa va, esa va, J. Esa es. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, nuevamente, Zahid! ¡Dale, J, J, dale! ¡Necesitamos el punto, vamos! Un nuevo intento, juego nuevo en nuestra guerra. ¡Juego nuevo! ¡Vamos! ¡Palao! ¡Tres a uno! ¡Vamos! ¡Se enfrentan, Aichi y Alejandra! ¡Bien, Zahid, bien! ¡Vamos, vamos, negra! ¡Vamos, negrita! ¡Tenemos que acumular puntos! ¡El día viernes habrá tremendo premio para el que tenga mayor cantidad de puntaje! ¡Vamos, Ale! ¡Fuego nuevo, precisión de barrigues en nuestra guerra! ¡Eso, negra, eso, negra! ¡Dale, negra, dale! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Vamos! ¡Vamos, compadientes con todo! ¡Vamos! ¡Dale, negra, dale! ¡Vale, impresionante! ¡Vamos, dale! ¡Bien, negra! ¡Y empieza la lanza! ¡Eso, eso, eso! ¡Vamos, negra! ¡Vamos, Angie! ¡Alejandra, Baigordia! ¡Y Angie, Arichaga, Angie, Arichaga y Alejandra, Baigordia! ¡Vamos! ¡Alejandra tomó la punta! ¡Bien, Ale, vamos! ¡Ya, rápido, Ale! ¡Vamos! ¡Aquí llega Angie para lanzar su partida! ¡Precisión! ¡Bien, Ale, bien, 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 bien! ¡Lanzó Angie! ¡Van a buscar el segundo! ¡Vamos, Negrita, vamos! ¡Vamos, un punto más, vamos! ¡Un punto más atrás! ¡Más atrás, eso, dale! ¡Me encanta esta definición! ¡Dale, Ale, vamos! ¡Eso, negra, esa es! ¡Eso, básicamente está oplando! ¡Dale, Ale, avanza, 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 avanza! ¡Ay, no! ¡Se abrieron los dos barriles! ¡Rebo lanzamiento para Angie Arizaga! ¡Vamos, Ale, que es un punto estudio, vamos! ¡Lanzanji! ¡Sí! ¡La reina de las definiciones! ¡Arizaga! ¡4-1! ¡Atención! ¡Atención que hoy es el último día para comprar el teleticket con 50% de descuento para el circo de Estos Guerra! ¡Último día para comprar el 50% de descuento en teleticket! ¡Entra ahorita teleticket! ¡Rápido, ah! ¡Ahorita mismo, mientras que estás viendo el programa, entra teleticket y tendrás 50% en tu entrada! ¡No, dejen pasar esta partida, que es espectacular! ¡50% de descuento! ¡Vamos, que se agotan! ¡Vamos, que se agotan! ¡Muy bien! ¡Se enfrentan Rafael y Lino! ¡Vamos, tiburón! ¡Vamos, capitán, vamos! ¡El hombre increíble! ¡3, 2, 1, más! ¡Dale, vamos! ¡Vale, tiburón! ¡Vale, con todo, Rafa! ¡Vamos, que ganamos! ¡Vamos, dale, vamos! ¡Rafael, Carlos, el hombre increíble! ¡Vamos, tiburón, sí, Vigillo! ¡Avance el tiburón! ¡Dale! ¡Aquí va a llegar! ¡Vaya, tiburón, vamos! ¡Va a intentar! ¡Pura Rafa, vamos! ¡Chiraceleto! ¡Por ahí no, Lino, por ahí no! ¡No, no, 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 es peor! ¡Rafael, por ahí tampoco! ¡Vamos, vamos, chico! ¡Aquí va Gino! ¡No hicieron la cuerda para ser los pésimos! ¡Bien, esa es! ¡Danza Gino! ¡No, Rafael! ¡No! ¡Vaya, falla, Rafael! ¡Despacito, no tan fuerte! ¡Vamos, Rafa, vamos! ¡Vamos, intento para el tiburón! ¡Vale, vamos, Rafael, dale! ¡Allí va Gino! ¡Sí! ¡Aquí va Gino! ¡5 a 1! Perdón, hay alguien que quiera hablar ahorita. Oportunamente hay alguien que quiera hablar. Ahí está pues, Rafael. ¿Qué se siente perder? ¿Qué se siente perder, hijito? ¿Dónde estás, Rafael? Ahí va. ¿Qué pasó? Pero me encanta cómo se llevan ustedes. Te repondo, me siento una Rosángela. A ver, una revancha, por favor, para que Gino le vuelva a ganar. ¡Qué la manía de...